qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es kritian ruiz nos encontramos en este momento en buen retiro 2 vine a visitar a dos talentosos muchachos de acá de este sector como lo es el manuel rivero y ángel rivero uno de ellos me consiguió un vídeo por facebook lo subía a mi página de facebook y se hizo muy viral donde sale cantando el manuel rivero el hermanito de él es manuel y ángel rivero este vídeo se hizo muy viral y de verdad fue el vídeo que tiene más reproducciones en mi página de facebook y yo me comuniqué con ellos para hacer una entrevista eso fue hace ya unos meses me comuniqué con la mamá con los familiares y llegamos a un punto donde para hacer la entrevista y que las personas conozcan un poco más de él y de su trabajo que viene haciendo a través de su canto y su gran talento que tiene ambos son hermanos y bueno vamos a conocer un poco más de ello y para que ustedes conozcan el talento de manuel rivero y ángel rivero dos cantantes talentosos de acá de nuestra ciudad guayana bienvenido a mi canal de youtube manuel gracias gracias señor cristian este nosotros estamos es agradecidos pues por este por esta oportunidad por esta entrevista para para que la gente nos pueda conocer y pueda conocer nuestro talento poder nuestro a mostrar nuestro talento al mundo este bueno este gracias por la invitación por la entrevista que nos están haciendo por porque así la gente nos conoce más y nos puedan más like en los vídeos yo tengo 13 años 10 años aunque ya queda comienzan se dan cuenta que y cantan que tienen una voz privilegiada bueno este desde pequeño ya a los cinco años yo cantaba en una iglesia donde era que mi mamá y nosotros nosotros nos congregamos y empecé a cantar adoraciones y empecé a ganar festivales pues fuera de la iglesia contra otras iglesias compitiendo ya yo teniendo cinco años era pequeña y de ahí fue comencé con lo que era la música y me gustaba 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 y me apasionaba cantar que te nacían naturalmente cantar las entonaciones las sacadas por sí solas no tengo yo no tengo yo no tengo familiar que cante o que sea músico sino que yo saque ese don sí porque cuando él cantaba entonces yo decidí cantar con él para este cantar en contrataciones y eso y ayudarlo con los instrumentos y ayudarlo con eso y después tú empezaste también a cantar empecé a cantar en las contrataciones en los microbuses con él y bueno este estamos aquí sí bueno por lo menos de manuel que fue quien hizo el vídeo que se viralizó él lo conocimos pues a través de cantando en un micro huyendo y creo que para vista sólo si incluyo para vista sólo un vtr un rojito algo así y como también los estudios bueno si estamos en los estudios bien gracias a dios con buenas calificaciones buenas notas y siempre pegados al estudio y para poder seguir adelante y cantando primero primero siempre tienen los estudios primero siempre sí después el campo después el canto eso es lo primordial cuántas competencias han tenido ustedes en la escuela por lo menos la iglesia cuántas competencias muchísimas sí muchas así pero no no sé no llevo las cuentas pero sí hemos cantado ya en bastantes escuelas bastante ya ya cuando era pequeño canté en muchas iglesias que por cierto gané festivales mi hermano y yo hemos ganado festivales ganamos hemos ganado festivales de canto representando a mi liceo y él representando su escuela también ha participado en competencias sí donde él participa yo también participo pero hay corazón enero que es donde hay una es como una categoría de infantil y juvenil y ya yo participé en infantil y gané y él tiene que participar para ver si gana y a la nacional al nacional al nacional no hay una nacional todavía ustedes no pero ya están metido en el proceso para llegar a musica leificaron clasificar mejor dicho sí algo así y dónde van a participar en qué parte en el lugar así no sé pero yo sé que el concurso se llama corazón llanero que música criolla de venezuela y hay que participar y si nosotros ganamos representamos al estado bolivar que va como cantante de música llanera como cantante de música llanera y tienen que llevar un conjunto nada más van a cantar no yo solo solo es por categoría si él es de la infantil él nada más participa en la infantil más y yo tengo si él tiene la edad como para participar en la juvenil él participa pero no a dúo cuáles serían las metas tuyas como cantante de futuro con quien te gustaría colaborar cantar algún cantante de tu preferencia bueno mi señora cantar algún día si pudiera ser algún día siendo un famoso cantante cantante cantar con vicente fernández ya que él es el cantante que mi cantante favorito sus canciones la me gusta y las canto siempre vicente fernández sí lamentablemente y otro cantante bueno así puede ser también este alejandro fernández o este yessi uribe que también las canciones yessi uribe también cantó bastantes músicas aparte de la ranchera es el único género que tú le das más le entra mejor o no puede cantar una salsa o si yo puedo cantar merengue salsa vallenato a todos los géneros yo le yo canto tú le canto también todos los géneros los cantados a generos los cantados he cantado norteñas con mi hermano cantado ranchera y llanera llanera pero no salsa ni merengue no no todavía no entradas con quien te gustaría hacer una colaboración cuantos con un cantante favorito tuyo bueno también como dice mi hermano cristian nodal alejandro fernández y vicente fernández y jessi uribe le gusta como canta si alguna canción que nos puedan cantar ahorita por lo menos la de la mochila azul me gustaría que la gente escuchara por lo menos este tema que se hizo mirar el de la mochila azul pero ya no puede cantar como antes porque ya se ha desarrollado un poquito y la bola ha cambiado ya no tiene la voz como 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 niñito pues vamos a un tono suave un tono suave un tono suave voy a cantar una canción emmanuel y ahorita una acá voy a un poco de la música de ángel y emmanuel hoy mi escuela está bonita y mi salón está de fiesta mi mamita y mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud pero ni cuantas se han dado que a la escuela ha regresado la de la mochila azul mi salón está de fiesta hoy saqué un 10 en historia y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés sube calificaciones sus ojitos dormilones me miraron otra vez hola 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 Me puse a estudiar inglés, para escribirle a mi novia, que la conocí hace un mes, cuando ella vino a Colombia, a sus padres conocí, de mis padres eran amigos, y un día se fueron de aquí, a los Estados Unidos. Hace un mes que están aquí, vinieron a vacaciones, y cuando la conocí, se abrieron dos corazones, no sabe hablar español, cuando le hablo no me entiende, más los besos que le doy, ella muy bien los comprende. ¡Gracias! 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 trata pues los llama y le dan su aporte y los niños hace un momento en esa fiesta muy muy grato porque no se esperan de repente esperan que le traen a su persona esperan unos niños cantando y como como ellos lo hacen pues la naturalidad este ángel es muy muy expresivo sí entonces bueno orgullosa que le puedo decir en el mejor sentido de la palabra y siempre con ellos y luchando y aportando todo lo que tenga que aportar como madre esté ayudándolos en las calificaciones siempre saben que primero los estudios después el canto y ellos lo saben en mi lema pues dijo primero vayan bien en los estudios gracias a dios que son si son excelentes más excelente ángel en su escuela también tranquilo si ellos también tienen el nombre componente de escribir canciones todavía no experimentado no no carlos no lo intentó con escuchar a los jóvenes pipón y hd y intentó copiar una canción así y no le salió se puso a llorar y de carlos pero queda lo mejor no es tú todavía no cantaba sino no se lanzaba así si se llama carlos en manuel no lanzaba las canciones todavía en buses ni nada bueno y después fue que él empezó con las rancheras y le agarró se apasionó por las rancheras y bien lo que más le llama la atención sí intentó hacerlo lo vio a ellos por lo menos tiene esa parte de eso poco a poco claro se va agarrando a través del camino 9 no lo veo tan complicado pero a través de la experiencia se vaya tomando y va agarrando un poco poco y bueno hacemos un llamado por este medio esperamos pues que que puedan abocarse pues a la promesa que se hizo a los muchachos de regalarle pues de obsequiarle su casa que al fin y al cabo el dinero del estado el dinero de los venezolanos el dinero prácticamente de ellos también este es el futuro de venezuela entonces tenemos que apoyarlo así y así algunas palabras que le quiere decir a los venezolanos los guayaneses que van a escuchar esta entrevista a través de melón tv bueno este mis palabras para todos los los que van a reproducir este vídeo a verlos que bueno que que luchen los que están ahorita luchando por un sueño los padres pues que apoyan a sus hijos que lo sigan apoyando los niños que están luchando por sus sueños que lo sigan haciendo este nosotros somos personas humildes y de hecho le digo a mis hijos donde lleguen que les den 100 dólares y donde lleguen que le dieron un bolívar eso para usted tiene que ser el valor más grande o si no le dieron nada igual porque no somos personas que nos vamos a estar este jactando por lo que ellos tienen lo que han logrado es gracias a dios gracias a ustedes que son los que hacen posible pues que la gente los conozca y que sigamos adelante pues qué podemos hacer nosotros venezolanos seguir adelante con lo que podemos poquito que podemos hacer y y seguir apoyando pues a estos muchachos este talento y también haciendo un llamado que cualquier ente que pueda que quiera pues colaborar con el talento de ellos ayudarlos pues con respecto a su talento también es bienvenido que los quiera ayudar algún número de teléfono que le quieras si tenemos portada en algo pues lo que pueda en nuestro número telefónico de 0 4 12 4 9 4 25 13 alguna red social de los muchachos en manuel gr que es el facebook de carlos y mi facebook carina rivero carina rivero eso sí sí la mamá de ellos y carlos tiene instagram pero los hermanos rivero los hermanos rivero así pegado instagram los hermanos rivero los hermanos rivero bueno en línea lo voy a dejar la inscripción en youtube y la pantalla ahí para que tenga algún mensaje final ángel que quieres decir cuál es tu red social no tengo todavía un mensaje final a los venezolanos los guayaneses bueno que es que sigan con sus con el sueño de sus hijos y que nunca dejen de apoyarlos en los estudios y que sigan con eso pues bueno yo quisiera decir que sigan con sueños que amen lo que les gusta hacer y que echen para adelante con los estudios y con su talento en lo que quieran hacer en lo que piensen aspirar bueno muchas gracias por haberme accedido esta entrevista a ustedes de verdad estoy muy muy orgulloso de ustedes de ese talento que Dios les dio ese don maravilloso ojalá puedan lograr su sueño de ser grandes artistas el reconocido a nivel nacional e internacional ese es el mejor deseo que les puedo decir por lo menos yo y mi equipo de trabajo para todos ustedes siempre van a contar con mi apoyo en cualquier otra entrevista cuenten conmigo para lo que sea bueno antes de cerrar vamos a terminar con una canción que no va a cantar volver volver de vicente fernández volver volver de vicente fernández en la voz de carlos emmanuel la voz potente de guayana este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura se debe querer nos dejamos hace tiempo pero me dejó el momento de perder volver volver a tus brazos otra vez y volver 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 a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Gracias Wow, qué maravilla Wow, excelente Bueno, bien, ahora sí nos despedimos Nos vemos en otro próximo video Estoy encantado de estar con estos talentazos La verdad que no es fácil Bueno, bien, chao, nos vemos